En este video responderé las preguntas del MCU que me dejaron en la sección de comunidad. Chequen la sección de comunidad para más dinámicas. Sin nada más que decir, comencemos. Juan David CR pregunta, al final de Ant-Man and the Wasp la villana queda sin sus poderes o los conserva pero controlados. Queda curada temporalmente gracias a Janet Van Dyne. Sin embargo, como mencionan en la escena poscréditos de la película, aún necesitaban más partículas curativas para poder curarla o al menos para poder darle un tratamiento para su condición. Sin embargo, como ya no le pudieron dar las partículas curativas ya que la familia Pym desapareció por el chasquido y Scott Lang se quedó atrapado en el reino cuántico, seguramente Abba se desvazó y por lo tanto murió. Aunque también está la posibilidad de que si Bill Foster no desapareció por el chasquido, él la pudo haber ayudado con otro método. Y también otra posibilidad es que Abba Star también desapareció por el chasquido de Thanos, por lo que al momento de regresar pudieron ayudarla y curarla. Pero la respuesta definitiva tal vez la tendremos en la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Pardox Nema pregunta, si las series de Marvel son variantes de la línea original, ¿qué pasó con estos personajes en la línea principal del UCM, como por ejemplo los Runaways o los personajes de Agentes de S.H.I.E.L.D.? Pues es muy difícil saberlo. En algunos casos como el de Matt Murdock y Wilson Fisk, se puede asumir que lo que pasó con ellos es similar a lo que pasa en la serie de Daredevil, sin embargo no es igual. Pero en otros casos seguramente son muy diferentes en la línea del tiempo principal. Ahora, Patricio Daniel Coronado pregunta, ¿cuál es la película que más te gusta y menos te gusta de Marvel? La que más me gusta es Avengers Endgame y la que menos me gusta es Hulk del 2003 o X-Men Dark Phoenix. Ahora, Koichikore hace dos preguntas. Si las producciones de Marvel Televisión son parte del multiverso, ¿el universo de Agentes de S.H.I.E.L.D. es el mismo de Marvel Netflix? Sí, esas series pasan en la ramificación de Marvel Televisión y es muy similar a la línea del tiempo principal, solo que en esa ramificación ya no pasan los eventos de Avengers Endgame y tampoco la mayoría de producciones de la fase 4, ya que parece ser que en esa ramificación durante los eventos de Avengers Infinity War, Thanos es vencido. Después pregunta, ¿cuáles villanos y o antagonistas te gustaría ver en el MCU? Pues igual que tú me gustaría ver a Black Cat y también a Kraven el Cazador, que era el villano de la versión original que se planaba para Spider-Man No Way Home. Julián Francisco Castañeda hace dos preguntas. ¿Los seis siniestros y el Spider-Man de Toby y Andrew olvidaron al Spider-Man de Tom Holland? ¿Aceptaron su destino, morir? Lo dudo. Es más, creo que el hechizo solo funciona para este planeta, por lo que es probable que personajes que no estén en la Tierra como Nick Fury, los Guardianes de la Galaxia, Thor, Carol Danvers, etc. sigan recordando a Peter. Y si aceptaron su destino, pues ya respondí con dos teorías en la primera parte de este video. Y sí, Strange también olvidó a Peter. Omar Montes pregunta, ¿a Wanda le afectó el hechizo de Strange aunque ella sea más poderosa que él? Sí le afectó, porque dudo que Wanda haya puesto algún tipo de runa o hechizo de protección para su mente. Roberto 456 pregunta, ¿En Disney Plus hay una serie de cortos sobre el origen de los Guardianes de la Galaxia animados que de cierta forma se conecta con la primer película? Quería saber si estas podrían ser canon. No, no son canon en el MCU. Y si de cierta forma se conectan con la primer película es que sirven como precuela de la serie animada de los Guardianes de la Galaxia que toma como inspiración a la primer película. Después, Iván Berrocal hace dos preguntas. ¿Cuál es tu top de películas de Spider-Man? Mi top es el siguiente, Spider-Man No Way Home, Spider-Man Homecoming, Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, Spider-Man 3, Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 y The Amazing Spider-Man. Después pregunta que ¿Cuál es mi chiste favorito del UCM? Mi chiste favorito es cuando Max Dillon le menciona la variante de Peter Parker de la ramificación de The Amazing Spider-Man que pensó que era negro. Bueno, ese fue el video de hoy. Si te gustó recuerda suscribirte y darle like. Yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas.